pasar uno por uno para ver el contenido en sí, ¿no? Tenemos el primer capítulo que es de aplicación con la silueta de los expositores, en este caso que amplía el contenido como en los anteriores módulos. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, el primer expositor, ¿no? Ahí va. El servicio de información de vuelo no encima al piloto al mando de una aeronave de ninguna de sus responsabilidades y es él el que tiene que tomar la decisión definitiva respecto a cualquier alteración que se sugiera del plan de vuelo. Bien, claramente se ha descrito parte de este tema, en este caso de lo que es el servicio de información de vuelo, el FIS. Tenemos aquí un gráfico del mapa de Perú donde se observa lo que es el área de control y el espacio aéreo con servicio de asesoramiento, ¿no? Y qué dependencias son las que ejercen funciones de tránsito aéreo en cada una de ellas. Continuamos. El alcance del FIS, ¿no? Estos gráficos no se encuentran en ningún libro ni tampoco han sido escaneados de ningún libro, de ningún manual. Son hechos en base a la colaboración de los instructores de acuerdo a su experiencia. Ellos creen por conveniente colocar este gráfico para ampliar o para esclarecer el contenido del texto, ¿no? Continúa. En este caso es el alcance del FIS. Seguimos. Sobre cómo se distribuyen las aeronotificaciones especiales. Ahí continuamos. El servicio de información de vuelo para vuelo BFR incluirá información sobre condiciones del tránsito y metrológicas de la ruta de vuelo que puedan hacer que no sea posible operar en condiciones metrológicas visuales, ¿no? o BMC, como dice acá, ¿no? Seguimos. Radiodifusión es del servicio de información de vuelo para las operaciones. Seguimos. Aquí tenemos un equipo del Office, perdón, del ATIS. Tenemos más gráficos explicativos, ¿no? Que amplían. Acá tenemos el enlace al documento 96.8.3, capítulo 1 en formato PDF. En formato PDF, si hacemos clic en el respectivo enlace, nos va a aperturar el programa Adobe Acrobat y ahí el extracto del documento al cual hace referencia el anexo 11, ¿no? Y esto no está comprendido en el anexo 11, lo hemos extraído del documento 96.8.3. al cual hace referencia el anexo 11. Cerramos y continuamos. Ahí tenemos. Seguimos con las Office HF. Las Office HF continúa. Otro expositor por acá. Al hacer clic ya sabemos que nos va a ampliar el contenido. Más, ¿no? Más información ilustrativa, más información didáctica. Y aquí nuevamente otro enlace al documento 96.8.3, capítulo 1, ¿no? Continuamos con las Office VHF ya en este caso. Seguimos con las Office VHF. Ahí está. Y acá tenemos, por ejemplo, un enlace acerca de Lattice, ¿no? A ver, damos un clic para ver... Ahí está. Acá esto no se encuentra contenido, esta descripción en el anexo 11, ¿no? Ya es un extracto propia de nuestra investigación y experiencia de nuestros instructores con el manejo de Lattice, ¿no? Mediante este botón regresamos hacia la última imagen que hemos... Donde nos hemos quedado, ¿no? Hacemos un clic y ahí está. Regresamos. ¿No? Y este era el enlace que ahora está oscurecido porque ya lo hemos utilizado, ¿no? Lo podemos utilizar cuantas veces querramos. Y cuantas veces querramos también podemos regresar a retornar, ¿no? Ahí está. Atisbos. Y aquí otro... Otra silueta de un expositor. Damos un clic para ver qué dice. A ver. La información contenida en la radiodifusión en vigor se pondrá de inmediato en conocimiento de las dependencias ATS encargadas de suministrar a las aeronaves la información sobre aproximación, aterrizaje y despegue, cuando quiera que el mensaje no haya sido preparado por estas dependencias. Bien, acabamos de oír la descripción de... al hacer clic sobre la silueta del expositor, amplían este tema de Latisbos, ¿no? Seguimos. Nuevamente aquí otro enlace al documento 9683. Continuamos con los gráficos. El LatisD, por ejemplo. Aquí ya estamos en el LatisD. Y tenemos dos enlaces a otros dos documentos, que es el documento 9694 y el anexo 10, volumen 3, parte 1, capítulo 3, ¿no? En este caso nos indica ver, ¿no? Continuamos. Ahí está. Seguimos con Atisbos o enlace de datos. Ya vemos que el gráfico ha cambiado. Aquí se indica el instrumento, la pantalla a bordo de la aeronave, sobre los mensajes Atis, ¿no? ¿Cómo los recibe? Ahí está. Lo vemos más claramente, más ampliado. Continuamos. Atis para las aeronaves que llegan y para las que salen. Continuamos. Ahí está. Sigue esta parte. Y aquí específicamente Atis para las aeronaves que llegan. Continúa con el Atis para las aeronaves que llegan. Los términos importantes, las frases importantes, las estamos encerrando, encajonando, en un recuadro, como para que se resalte un poco más, ¿no? Ahí está. Atis para las aeronaves que salen. Ahora. Continúa con el Atis para las aeronaves que salen. Seguimos. Ahí está. Y llegamos a las radiodifusiones Volmet en HF, ¿no? Y el servicio de Volmet. Aquí tenemos a otro expositor que amplía el tema. Vamos a darle un clic para ver qué es lo que dice este expositor, ¿no? Ahí vamos. En el manual sobre coordinación entre los servicios de tránsito aéreo y los servicios de meteorología aeronáutica, documento 9377, apéndice 1, se presenta orientación sobre la frasiología radiotelefónica normalizada para utilizar en las radiodifusiones Volmet. Bien, eso clarifica mucho más o amplía la explicación que pueda dar el instructor, ¿no? Seguimos. Y aquí vamos a ampliar el tema del office con lo que es la radiodifusión de información de vuelo sobre el tránsito aéreo, o TIBA, y procedimientos operacionales con nexos, ¿no? Eso se encuentra en el adjunto C del anexo 11, ¿no? La función de información en vuelo sobre el tránsito aéreo consiste en que los pilotos puedan transmitir informes y datos complementarios pertinentes en una frecuencia radiotelefónica designada VHF, para poner sobre aviso a los pilotos de otras aeronaves que se encuentren en las proximidades. Bien, esa locución se ejecuta al momento de ingresar en esta pantalla, ¿no? Nosotros, bueno, en este caso, para poder repetirla, podemos retornar a la vista anterior y automáticamente esperar que pase, ¿no? Y ahí lo vamos a tener. ¿La descripción de información en vuelo sobre el tránsito aéreo? En este caso, se repite el audio. Y acá tenemos también un expositor con otra locución que amplía todo el tema tratado aquí en texto, ¿no? Y tenemos también la descripción mediante un diagrama, un gráfico, ¿no? Que, como vuelvo a repetir e insisto, no se encuentra en ningún tipo de manual ni libro impreso, ¿no? Continuamos aquí, bueno, las ventajas que se obtienen de hacer un material de esta naturaleza, podemos insertarle voz, podemos insertarle videos, podemos insertarle gráficos, diseños a nuestro, mediante nuestro criterio o experiencia, podemos insertar animaciones, en fin, cualquier elemento, cualquier elemento multimedia, ¿no? Seguimos, detalles de la red de difusión, ¿no? Ahí vemos ejemplos, otros ejemplos de radiodifusiones. De las aeronades, hacia las aeronades. Procedimientos operacionales conexos. Aquí tenemos el expositor que señala, por ejemplo, aquí este gráfico, ¿no? Veamos qué tiene que decir al respecto, ¿no? Ahí vamos, hacemos un clic. Cuando sea inevitable cambiar el nivel de crucero, en el momento de hacer la maniobra, deberían encenderse todas las luces de la aeronave que puedan facilitar la detección visual de la misma. Bien, es referido a que se tiene que encender todas las luces, y claramente aquí, bueno, se aprecia esta aeronave que enciende todas las luces, ¿no? Que tiene a bordo, ¿no? Seguimos, procedimientos operacionales conexos. Aquí, en todo momento, deberían continuar los procedimientos normales en notificación de posición, independientemente de cualquier medida tomada para iniciar o acusar recibo de una activa, ¿no? Ya sabemos lo que es una activa. Por último, llegamos a la bibliografía utilizada para el módulo 5, ¿no? Todos los documentos, el documento 44, anexo 2.